Muchachos, bienvenidos una vez más a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Hoy por fin hemos llegado al penúltimo capítulo de Spider-Man 2099 del 2015, si no han visto los capítulos anteriores en las descripciones de la playlist. Antes de iniciar, mandemos un gran saludo al fanático del cómic más afortunado del multiverso, el chico anime. Muchísimas gracias por haber comentado el día de ayer, y ahora sí muchachos, empecemos. Miguel, Tempest y el otro misterioso Spider-Man ahora están rodeados por todos los neoyorquinos. De alguna manera, Tyler ha logrado hacer que todos ellos se enloquezcan y sigan sus órdenes. Miguel no sabe cómo está sucediendo esto, y a decir verdad está muy confundido por todo este asunto. Lo peor de todo es que el Dr. Octopus y Venom 2099 también están en el lugar. Sin embargo, para suerte de Miguel, a Isa les ordena regresar a la base. Venom se rehúsa, pero luego a Isa activa un dispositivo y Venom cae hacia el suelo. Si no obedece las órdenes, va a sufrir un inmenso dolor. En vista de esto, los villanos deciden retirarse y hacer caso. Mientras tanto, Miguel busca una manera para solucionar esto. Él decide tomar a un policía y escapar. Una vez arriba de un edificio, Miguel interroga al policía. Le pregunta por qué está intentando matarlos, pero el policía solo responde que debe hacerlo. Los cuestionamientos de Miguel no están llegando a ningún lado. Entonces, el misterioso Spider-Man parece tener otra idea. Su traje se descompone en pequeñas arañas y estas trepan a través del cuerpo del policía. Tempest ya ha visto esta técnica antes y no le gusta. Ella le explica a Miguel que no son arañas, son aracnautas. Y entonces recuerda que es ella quien debería hacer preguntas. ¿Cómo es posible que Miguel esté aquí? ¿Y por qué está vistiendo el traje de Spider-Man? Miguel responde que lo viste porque él es Spider-Man. También revela su rostro. Y esto sorprende a Tempest. Ambos se besan. Tempest no veía a Miguel hace mucho tiempo. La última vez que lo vio, él murió. En ese momento son interrumpidos. El misterioso Spider-Man ha logrado conseguir información. Según el policía, él estaba atacando porque el teléfono se lo dijo. Spider-Man pregunta si es que alguien lo llamó, pero no es eso. El teléfono simplemente lo ordenó hacerlo. Mientras los héroes revisan el celular, se percatan de algo bastante extraño. El policía también está usando la aplicación conocida como Digaman. Rápidamente ellos deducen que alguien está usando la aplicación para controlar las mentes de las personas. En ese momento, Aiza aparece en la pantalla del teléfono y confirma todo lo que estaban pensando. Además, les revela algo muy preocupante. Ella acaba de ordenarle a un millón de ciudadanos que caminan a través del puerto hasta que se ahoguen. Ahora los héroes deberán salvarlos. Rápidamente vamos hacia el puerto y observamos como varios ciudadanos se dirigen hacia el océano, pero en el último momento, telarañas los envuelven. Son Miles, Peter y Cindy. Ellos se preguntan qué estará causando todo esto. Parece ser que Spider-Man 2099 se ha contactado con Peter y le ha pedido ayuda, pero no ha podido darle muchas explicaciones. Solo le ha pedido que no se preocupe. Peter le pide a Miles que tenga confianza. Él lo va a lograr, o por lo menos eso espera. Al mismo tiempo, en uno de los edificios más altos de la ciudad, Aiza observa cómo se desarrollan las cosas y ha descubierto que Miguel ha pedido ayuda, pero no va a permitir que Miguel sea exitoso. De repente, una voz le habla. Laila ha invadido los sistemas de este edificio. Aiza le pide que se retire de su computadora, pero Laila no puede hacerlo. Lo que sí puede hacer es buscar información sobre el nombre de Aiza. Aiza es uno de los nombres alternos que recibe una de las diosas griegas de la fe, Atropos. Laila le pregunta a Aiza si es humana, pero según Aiza, Laila no sabe nada de la humanidad, ni siquiera está con vida. Laila responde que cree que sabe más que ella. Pues para Laila, toda la vida es sagrada. Spider-Man le enseñó eso. Aiza cree que Laila es una tonta. Ella ha observado a la humanidad a través de todas las eras. Los humanos solo se matan entre ellos. Ahora Aiza se ha cansado de verlos hacer eso, y va a detenerlos, acabando con todos ellos de una vez. De pronto, Laila informa que no va a permitir que eso suceda, y le pide a Aiza que se agache. La villana no comprende. Enseguida la computadora explota. Mientras tanto, de regreso al puerto, Capitana América se ha unido a la pelea, pero después de la explosión parece que todos han recobrado los sentidos. Spider-Man observa esto y se alegra de que Miguel lo haya logrado. Volvemos al edificio de Aiza. Miguel ingresa a través de la ventana, y golpea fuertemente a la villana. Miguel le pregunta cuál es su arma, cuál es su poder, y le pide que lo ataque de una vez. Aiza cree que Miguel está siendo bastante tonto, y Miguel no lo comprende. Laila explica que Aiza es una deidad griega. Ella no necesita cuchillos o pistolas, porque puede determinar quién muere y quién vive. No obstante, cuando ella intenta cortar el hilo de la vida de Miguel, no puede encontrarlo. Esto no tiene sentido, según la deidad griega. La única razón para que esto sea posible, es que Miguel ya esté muerto. Pero Miguel no cree en sus palabras. Él intenta atacar, sin embargo es esquivado. Aiza logra escapar, ya que en el último momento es rescatada por el buitre de 2099. Luego, Tempest se encuentra con Miguel, y le pregunta qué es lo que ha sucedido. Y Miguel también tiene preguntas. Él quiere saber si está muerto. Tempest teme decirle la verdad. Pero Miguel murió en sus brazos hace mucho tiempo. Entonces Miguel explica lo que está sucediendo. Él viene del pasado. Para intentar detener el ataque que iba a suceder el día de hoy. Es decir que en su línea del tiempo aún no muere. Tempest ve esto como una oportunidad. Si le dice qué es lo que va a suceder, pueden evitar que Miguel muera. Sin embargo, Spider-Man se rehúsa a saberlo. No quiere cambiar más nada del futuro. Tempest le propone que se quede en este tiempo. Pero Miguel no puede hacer eso tampoco. Su destino ya está decidido. Debe aceptarlo. El futuro no se puede cambiar. Tempest cree que Miguel es un idiota. Y él lo sabe. Ambos abrazan. Pero Miguel aún tiene otra duda. ¿Quién es el otro Spider-Man? Tempest responde que ese es Gabri. Diminutivo de Gabriel. Miguel se preocupa. Porque su hermano se llamaba Gabriel. Tempest explica que no, no es su hermano. Y esto alivia bastante a Miguel. Hasta que descubre de quién se trata. Es su hijo. Muy bien amigos. Así culminamos con el penúltimo capítulo. Es decir, nos queda un capítulo más. Y debo decir que desde ya podemos ver que va a ser un final excepcionante. Lamentablemente. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué hay tantas tramas sueltas y olvidadas en esta historia de más de 20 números? Que hasta yo me olvido de ellas. ¿Qué pasó con la ilumana? No tengo idea. ¿Qué pasó con Tyler? ¿Murió? ¿No murió? No tengo idea. Si Gabriel es el hijo de Miguel. Me imagino que viene del futuro. ¿Pero por qué usaría el mismo traje que su padre? Pero no es el mismo traje. Porque tiene otra tecnología. Hay muchas dudas que tengo sobre esta historia. ¿Quiénes eran los villanos que parecían ser antiguos dioses griegos? ¿Y por qué usar la temática de dioses griegos? Si la villana Isaacs tenía el poder de matar a cualquier persona. ¿Por qué simplemente no mató a todas las personas? Sé que muchas de estas preguntas nunca van a ser resueltas. Es decir, este cómic es del 2015. Estamos en 2022. Y nunca más volvieron a mencionar nada de lo que ha sucedido. Pero me parece bastante lamentable que le pase algo así a la historia de un personaje como Miguel O'Hara. Me imagino que esta es la razón por la cual luego no tuvimos más historias con él. Si es que no contábamos sus pequeñas apariciones aquí y allá. Pero si mal no me equivoco, después de este run de veintitantos números, no ha vuelto a tener otro run. Puedo equivocarme, no lo sé con seguridad, pero creo que no me equivoco. En fin muchachos, como les digo, nos queda un capítulo más. Me imagino que lo estaremos haciendo en estos próximos días. No mañana, porque mañana hay estrenos. Ya veremos. Digamos ustedes qué opinan de este capítulo y díganme sus predicciones para el final de esta historia. Déjenlo todo en los comentarios. Han estado viendo NotifrigiTV. Muchísimas gracias por la preferencia.